muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de futbolmanía hoy os vengo a presentar una de las botas con mejor relación calidad precio en una gama media como son las puma future z 2.3 queréis saber más sobre esta bota pues aguantar un momentito que empezamos y como siempre comenzaremos hablando del diseño y encontramos que estas botas forman parte de la colección instinct pack una colección donde predomina el color naranja combinado con el color negro que vemos en la parte posterior de la bota en cuanto a las características técnicas encontramos que toda la parte superior de esta bota está fabricada en un material de hilo denominado ebonic pro este material de hilo va a ofrecer una gran ligereza así como una gran transpirabilidad a toda la zona superior de la bota en cuanto a la zona del medio pie encontramos que incorpora la tecnología fusion esta tecnología va a ofrecer un excelente agarre y compresión en la zona interna del pie para ofrecernos una perfecta sujeción en cuanto a la zona delantera encontramos que presenta un recubrimiento de pu denominado grip control este recubrimiento tiene unas rugosidades en la zona delantera que van a ofrecer un extra de grip en el contacto con el balón en cuanto a la parte posterior encontramos que está fabricado en un material de malla que va a ofrecer un excelente ajuste a la zona del tobillo en cuanto a la suela encontramos que monta una placa de tpu con la tecnología dynamic motion system esta tecnología lo que nos va a permitir es que la bota pueda ofrecer una perfecta torsión y una gran reactividad en cada zancada para ofrecer las máximas prestaciones a los jugadores del centro del campo que van a realizar tanto sprints como muchos giros también encontramos unos tacos en forma de media luna de doble densidad que van a ofrecer un excelente tracción tanto en césped natural como en césped artificial largo pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan quedado claras todas las características técnicas de estas botas y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier duda dejarla por aquí abajo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!